Jesús le dice, voy a amar adentro. Ellos tiraron las redes durante 12 horas, pero no pescaron nada. Y Jesús le dice, vuelve a intentarlo. Decir conmigo, lo volveré a intentar, porque ahora tendré un resultado diferente. Yo te animo en fe a que lo vuelvas a hacer. Yo no sé tu situación, pero te animo en fe. Yo estoy convencido de que en esta semana vas a ver resultados distintos si te animas a tirar una vez más las redes. En esta mañana yo te digo, Dios te va a dar una oportunidad más. Y te la está dando, por eso es que te está dando este mensaje. Y cuando dejamos de creer, ¿cuál es el problema de dejar de creer? Es que uno deja de accionar, por supuesto. Es por eso que Jesús pide a Pedro que le crea y luego que haga. Santiago dijo, la fe sin obra es muerta. Jesús te dice hoy, vuelve a intentarlo. Dile al que está a tu lado, vuelve a tirar la red. Decirle, vuelve a tirar la red. Vuelve a tirar la red. Vuelve a tirar la red. Volvé a tirar la red. Y ahora yo quiero que ustedes me ayuden. Vamos a hacer algo profético. Una declaración de fe. No dejemos que el fracaso anterior nos quite el milagro que Dios tiene hoy para nuestras vidas. Amén, hermano. Escuchaste lo que te dije. No dejes que el fracaso anterior te quite la bendición que Dios tiene para tu vida. ¿Cómo te puede quitar esa bendición? Al decir, no, ya intenté mucho, Señor. Ya no voy a tirar esa red. No, todo bien, pero ya no tiro esa red. Eso es lo que quita la bendición. Yo te voy a decir algo, una excusa. Y vos a mí me vas a dar un consejo. No tengo más fuerzas. Decí conmigo, vos de amar adentro. Vuelve a tirar. No tengo fuerza. Ustedes me van a ayudar también. No tengo fuerzas. Vuelve a tirar. No sé cómo salir de esta. Vuelve a tirar. No tengo fuerza, Señor. No tengo fuerza, Señor. No tengo fuerza. No tengo fuerza. No tengo fuerza. No tengo fuerza.